Y en el día de hoy se anunció en la ciudad de Miami una vigilia que se realizará en los próximos días. Se trata de un pedido de ayuda para los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia y donde quiera que haya amenaza de dictaduras. Un mundo sin mordaza llamó a una conferencia de prensa a la que se unieron varias organizaciones de los exilios de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia para anunciar un evento en el que denunciarán la violación a los derechos humanos en dichos países. Esta conferencia de prensa tiene el propósito de lanzar un clamor a través de la América para hacer una vigilia en conjunto este domingo 26 en muchas ciudades del mundo, hasta ahora más de 50, para protestar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en Cuba donde miles y miles de seres humanos han sido maltratados por sus regímenes dictatoriales. Es, digamos, una coordinación de voluntades de diferentes nacionalidades, inclusive diferentes ideologías basado en el principio de la dignidad humana de defensa al derecho, a los derechos de los seres humanos. Con Cuba bajo un régimen dictatorial hace casi 60 años, Venezuela bajo una crisis política, económica y social que afecta a lo más profundo de los venezolanos, Nicaragua bajo una dictadura que desde junio reprime a su pueblo, Bolivia con serias amenazas a los derechos humanos. La necesidad de unir fuerzas es inmediata para quienes luchan por ayudar a sus pueblos, dijeron los presentes. Estamos pidiendo precisamente eso, una unidad por las víctimas de la represión. Somos muchos ya los países que estamos enfrentando una situación similar, una peores que otras probablemente. En la actualidad tenemos nicaragüenses que están siendo violentados de sus derechos humanos, al igual que lo fue Cuba, al igual que lo fue Venezuela, al igual que lo fue Bolivia. Y lo que estamos pidiendo es una unidad, una unidad de las diásporas en pro de los derechos humanos. El mundo debe saber que América Latina está en franca descomposición producto de estos regímenes, de estos políticos disfrazados, de estos capos disfrazados de políticos, y que desgraciadamente esto va a seguirle una descomposición social a tal nivel que se van a convertir los países en ingobernables y las crisis políticas, sociales, van a ser amplificadas muchísimo más. Éxodos masivos mucho más grandes que los que tenemos ahora, encuentros desagradables entre naciones, etcétera, si no se paran. La vigilia se realizará de manera simultánea en más de 20 ciudades en diferentes países. La convocan la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, su proyecto internacional Venezuela Global y distintas organizaciones e iniciativas de diásporas nicaragüenses, cubanas y bolivianas ubicadas en cada rincón del mundo. Y en la ciudad de Miami será a las 6 de la tarde en la calle Flagler y la 29 Avenida. Para más información sobre este evento pueden escribir a connections arroba sinmordaza punto org.